Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un delicioso pollo horneado con papas. Acompáñenme. Primero, vamos a necesitar un pollo aproximadamente de 2 kilos de peso. Y a continuación vamos a realizar el siguiente corte. Vamos a cortar los dos extremos de la columna. Para retirar esta parte que no nos va a servir. Cortamos con un cuchillo muy fino. Y guardamos esta parte, ya que para un caldo de pollo nos va a quedar muy bien. Luego lo volteamos al pollo. Y vamos a hacer presión en este lugar del pecho. Para romper el hueso que se encuentra en este lugar. Luego realizamos un corte en este lugar de las alas. Para que nuestro pollo se extienda mejor y se hornee con más facilidad. Una vez realizados los cortes, procedemos a untar con yogur natural. Para que se nos ablande la carne y nos salga muy jugosita al final de la preparación. Una vez que hayamos terminado de untar el yogur en el pollo, lo tapamos muy bien y lo llevamos a refrigerar aproximadamente por una hora. Mientras se nos marina el pollo, vamos a proceder a picar 600 gramos de papa. Las grandes las dividimos en 4 y las pequeñas solo por la mitad. Las colocamos en el recipiente donde vamos a hornear el pollo. Y le untamos orégano, pimienta al gusto, ajo, cebolla en polvo y también un poco de paprika. Para terminar, le echamos un chorrito de aceite de oliva y mezclamos todo muy bien. También vamos a necesitar cebolla china. Si no tienen, pueden utilizar también la cebolla blanca o cebolla cambray. La cortamos de la siguiente forma y la colocamos encima de nuestras papas. Sacamos al pollo de nuestra nevera y le espolvoreamos pimienta negra molida. Mientras la pimienta suelta su sabor en el pollo, vamos a preparar un sazonador para el pollo. En un mortero, agregamos sal al gusto, 2 cucharaditas de ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano seco. Mezclamos todo muy bien y le untamos al pollo. Incluso le untamos por debajo de la piel para que agarre más sabor. Una vez concluido todo este proceso, tomamos al pollo y lo colocamos encima de nuestros vegetales. Y lo llevamos al horno por aproximadamente 90 minutos, a una temperatura aproximadamente de 210 grados centígrados. Aproximadamente unos 30 minutos después, vamos a humedecer el pollo con vinagre de manzana para que nos salga jugosito, para que no se nos reseque y no se nos queme. 60 minutos después, realizamos el mismo procedimiento con vinagre de manzana. Una vez transcurrido los 90 minutos, nuestro pollo está listo. ¡Qué delicia! Tiene un color increíble y la piel está muy crocante. Y como podemos observar, la carne está muy jugosita. ¡Buen provecho!